El Consejo Deliberante Juvenil fue que los jóvenes de la ciudad puedan involucrarse en la cosa pública. Nuestra experiencia en el Consejo Deliberante Juvenil comenzó con una propuesta en el colegio. Se crearon varios partidos, se realizó una elección con urnas y boletas dentro del mismo colegio para determinar quiénes eran los que finalmente íbamos a llegar. Generó en los jóvenes que participaron de las cinco escuelas un gran debate. Presentamos dos proyectos de ordenanzas, uno sobre la laguna y uno de nocturnidad. Presentamos dos ideas de proyectos, que una fue aprobada y la otra lamentablemente no, pero bueno, es parte de lo que es ser concejal. La experiencia en sí, el desarrollo estuvo muy bueno, nos permitió conocer cómo actúan los concejales reales, conocer distintas realidades de la ciudad, problemáticas que por ahí no las identificábamos nosotros, que otros colegios sí, distintas realidades de la ciudad. Así que esperamos que este próximo año se sumen nuevas escuelas, puedan participar, presenten proyectos, debatan ideas y elijan los mejores y los que no son tan buenos los pueden modificar para llegar a los consensos, para poder legislar y aprender cómo gobierna el municipio. Los invitamos a participar, esperamos que este año se sumen y que se sume mucha más gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!